No me entregues, Señor, a la hazaña de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos vosotros. Recordando la pasión de Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados. Señor Jesús, traicionado por Judas y prendido en Getsemaní, Señor, ten piedad. Jesús, humillado, deshonrado y condenado a muerte, Cristo, ten piedad. Jesús, conducido al Calvario y clavado en la cruz, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la pasión del Señor, que merezcamos tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljiva y me dijo, Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca cantará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Tu boca contará mi salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio, diciendo, En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, Con que darás tu vida por mí, en verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Hoy y mañana se nos invita a fijar nuestra mirada en dos personajes muy particulares de la pasión, Judas Iscariote y Simón Pedro. Son dos figuras muy parecidas. Ambos habían sido llamados por Jesús para formar parte del grupo de los apóstoles. Hubo un momento en la vida de ambos, de Pedro y de Judas, en la que el amor de Dios se hizo tan presente con tanta fuerza en su vida que dejándolo todo lo siguieron. Y vivieron con Jesús. Pasaban las 24 horas con Él. Fueron testigos de los milagros. Y sin embargo, ambos traicionan el amor de Dios. Es verdad que el apelativo de traidor se lo ha llevado Judas. Pero igual de traidor fue Simón Pedro. Hemos oído en el Evangelio de hoy daré mi vida por ti. Y escucharemos el jueves santo por la noche en el patio de la casa del sumo sacerdote no conozco a ese hombre. ¿De quién me habláis? Y sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué uno aparece como cabeza de la lista de los apóstoles sobre el que Cristo funda su iglesia y el otro sin embargo aparece con el apelativo de traidor? Mientras Pedro se abrió a la misericordia de Dios Judas se encerró en sí mismo. Dice el texto que en aquella noche cuando Pedro ya había negado las tres veces y el gallo había cantado dos de pronto se forma un pequeño barullo y ven que está saliendo el condenado. Y en aquel momento se cruzan las miradas de Pedro y de Jesús. Y Pedro es capaz de reconocer en la mirada de Cristo el perdón y la misericordia. Sin embargo, Judas no es capaz de mirar a los ojos a Jesús. Cuando va de noche a prenderle y le besa no le mira a los ojos. Porque es imposible mirar a los ojos a Cristo y no sentir su amor, su perdón. Cuando el relato del joven rico nos describe la escena dice que el joven bajó la mirada y por eso pudo huir. Porque es imposible mirar a Jesús y no desear estar cerca de él. Por eso, cuando ofendemos a Dios cuando pecamos lo hacemos siempre girando la cabeza. No es posible ofender a Dios si le miramos a los ojos. No es posible ofender a Dios si nos sentimos mirados por su mirada misericordiosa. Pedro es testigo de que el pecado no define al hombre. Pedro es testigo de que la última palabra en la vida del hombre no la tiene el pecado, nuestra infidelidad, la metedura de pata del tamaño que sea. Que la última palabra en la vida del hombre la tiene la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos que abrirnos a esa gracia. Lo que sucedió en los últimos instantes de la vida de Judas no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que hasta el final parece que estuvo cerrado. Quizá en el último momento entró la misericordia de Dios. No lo sabemos. pero sí que sabemos que en Pedro esa misericordia le restituyó por dentro. A las puertas ya del trido santo donde vamos a asistir un año más a esa manifestación de amor de Dios vamos a pedir al Señor por intercesión de Santa María que nos conceda la gracia de gustar de los frutos de la pasión. Que sí que nos atrevamos nosotros a mirar a Jesús a los ojos para encontrarnos con su perdón para encontrarnos con su misericordia. Ese perdón y misericordia que Dios nos da es para que nosotros la tengamos con los demás. Desde aquella noche en que Pedro se siente perdonado no juzgó con tanta dureza a los demás. Aparece en el libro de los hechos de los apóstoles como el corazón de Pedro se ensancha en comprensión para otros. Porque cuando nos hemos sabido perdonados por Dios nos convertimos también en instrumentos y en signos del perdón y de la salvación. Que así sea. Jesucristo el Señor ha sido glorificado por el Padre con la resurrección de la muerte. Confiados en su mediación oremos. Por la iglesia que acompaña a Cristo en el camino de la pasión roguemos al Señor. Por los que deciden impunemente la muerte de tantos inocentes roguemos al Señor. Por los que dan su vida por Cristo al servicio de los pobres y los enfermos roguemos al Señor. Por nosotros y por todos los cristianos que queremos ser cada día más fieles a Cristo Jesús roguemos al Señor. Concédenos Señor Dios nuestro participar en los frutos de la pasión gloriosa de tu Hijo mientras nos disponemos a celebrar el memorial de su Pascua por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la Tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos que será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del Universo por este pan Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos y será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Orate hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor con bondad las ofrendas de esta familia tuya a la que haces partícipe de tus dones santos y concédele llegar a poseerlos plenamente por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa por ello se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza Santo Santo cielo y la tierra sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor sana Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Cristina Alfonso y Luis Eduardo y de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los esposos San José y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de Dios este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo Dios y no tengáis ni no temor yo te hablaré de amor y paz y te atraeré con suavidad mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón convierte a mí mi corazón y así hallarás la salvación yo borraré tu iniquidad y a mí tu voz a mi alabar todas tus hadas juraré y rocío yo seré que apague tu maldad todas tus hadas curaré y rocío yo seré que apague tu maldad oremos saciados con el don de la salvación invocamos Señor tu misericordia para que este sacramento con el que quisiste que fuésemos alimentados en nuestra vida temporal nos haga participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros que tu misericordia o Dios limpia al pueblo fiel del engaño del viejo pecado y lo haga capaz de la novedad de una vida santa por Jesucristo nuestro Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre podéis ir en paz Dios Todopoderoso